¿Qué tal, queridos amigos? Buen revés le han dado al señor López Cuarto. Y se lo dio el INE, el Instituto Nacional Electoral, en el cual confiaba más que en el anterior. Al anterior lo insultó, lo injurió, lo desgastó, lo descalificó. Me refiero al anterior cuando estaban los cuatro consejeros que más guerra le dieron, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, entre ellos. El actual había dado muestras de ser bastante apacible con él. Guadalupe Tadí no era una mujer que estuviera dispuesta a enfrentarse con el presidente. Al contrario, parecía muy querendona. Pero resulta que Guadalupe Tadí, como ya sabemos, fue insaculada, junto con los otros cuatro consejeros nuevos. insaculada, quiere decir, rifada, en un biombo ahí, que pusieron, pues yo creo que con papelitos marcados para que fueran saliendo elementos afines a la llamada cuarta transformación de Morena. Bueno, pues resulta que Guadalupe Tadí, en un acto de coherencia política, junto con los demás consejeros del Instituto Nacional Electoral, decidieron reconvenir al presidente de la República. Esto le debe haber caído a AMLO de un modo como peor que un juguetazo con agua fría. Si es que se baña, porque esto es otra historia, ¿no? No sé cómo estarán las instalaciones del Palacio Nacional. El hecho, mis queridos amigos, es que recombino el INE a AMLO y AMLO no respondió al INE, como es su costumbre cada vez que sufre un revés por parte de una institución pública o de un grupo civil o de algún partido político o de algún crítico del poder. No contestó nada el día de hoy. Y es que el INE le ordenó no volver a citar a ningún adversario político suyo durante las mañaneras. Es decir, censuró las mañaneras destinadas a la injuria y a la descalificación y a la ofensa. A la ominosa actitud de López Obrador contra sus críticos, contra todos aquellos que forman parte de la clase política y que no están bendecidos por él. Ya no va a poder hacerlo, por lo menos en estos meses que faltan, muchos, para las elecciones presidenciales. Faltan diez meses y medio exactamente. Esto quiere decir, queridos amigos, que el show que está montando para entregar el bastón de mando de la Cuarta Transformación en septiembre a aquel que resulte el más posicionado en las encuestas que van a realizar para ver quién es el candidato de Morena a la presidencia, aunque tendrá otro nombre para evitar violar la ley que ya violaron desde hace un año que están haciendo campaña, los llamados corcholatas, las llamadas corcholatas que han aceptado ser corcholatas. Hoy hay un video magnífico en que se ve hasta qué punto la marioneta Claudia Sheinbaum repite exactamente punto por punto, palabra por palabra las consignas de López Obrador y dice que no es ella López Obrador, pues claro que no es ella López Obrador, pero es la versión femenina. Allá ustedes si quieren seguir confiando en elementos de esta ralea. Es el caso de que en estos momentos las corcholatas están desatadas. Ahora es López Obrador en el en la cima de la desvergüenza quien les pide que ya no hagan anuncios espectaculares, que ya no los paguen, que los retiren si es posible, aunque ya los contrataron por tres meses, así que ahí van a perder un buen dinero. No creo que lo recuperen, pero la cosa es que la campaña la han hecho y el INE, aunque reconviene al presidente, no sanciona a sus marionetas. Es curioso. El presidente acusa a Xochitl Galvez de ser un títere de Claudio X. González y en cambio no habla de que sus marionetas andan cumpliendo una consigna en la que no solamente descalifican al frente amplio opositor groseramente, no con la civilidad que se entiende debe prevalecer en una democracia y no en una dictadura disfrazada. A pesar de eso, el INE no ha intervenido para poner un hasta aquí a estos candidatos adelantados o precandidatos adelantados. pero no adelantados de hace un mes llevan un año desde que los destapó o las destapó el señor destapador de Corcholatas que es Andrés Manuel y entonces habla de que ya no hay dedazo, ahora hay destapador. Habla de tantas tonterías que ya francamente la mañanera nos sale sobrando y así no entendió el INE al fin hubo una reacción y qué va a hacer se va a ir contra el INE ahora o no se atrevió a hablar del tema el día de hoy para tratar de buscar algún elemento que le permita salir airoso de esta prohibición clarísima que hace el INE de la forma en que se expresa sobre todo de Xochitl Galvez que es el dolor de cabeza más grande que tiene el presidente miren les voy a decir una cosa yo no sé si Xochitl Galvez sea la persona indicada para ser presidenta de la república eso lo vamos a resolver todos juntos pero lo que sí sé es que Xochitl Galvez ha levantado tal polvareda y ha hecho tal concientización de lo que ella vale y de lo que ella es contra las injurias y las ofensas de López Obrador que tiene por supuesto toda la simpatía de miles y miles de mexicanos si fuera yo miembro del frente amplio opositor y estuviera entre los 13 que quedaron me retiraría con dignidad porque no sería concebible que ninguna otra persona fuera candidata del frente que no fuera Xochitl Xochitl merece esa candidatura y además es la que más aterra al presidente López Obrador al mandante para ajustar mejor dicho al que actúa como pandillero ahora se retuvo los golpes quizá esperando un poquito más de tiempo para meditar sobre cómo y qué va a hacer porque resulta que ya ni su INE hecho ya más a la medida suya le está respondiendo y eso lo pone en un predicamento tremendo porque Xochitl está subiendo 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 y las cocholatas están bajando bajando sobre todo Claudia Sheinbaum ya en la última encuesta Marcelo Ebrard la rebasa por 10 puntos el que estaba abajo 10 puntos de Claudia ahora está 10 puntos arriba ya las paridades quedaron atrás y ahora resulta que el candidato que no le gusta López Obrador que es Marcelo Ebrard es quien va a la cabeza todo le está saliendo mal a López a López Cuarto todo le está saliendo mal pero lo peor es asumir que no puede ya insultar ofender descalificar a Xochitl Galvez y esto hace a Xochitl tener un blindaje que no tiene ningún otro candidato aunque la el acuerdo del Instituto Nacional Electoral es para que no toque a ninguno de sus adversarios pero es obvio que quien pretendió quien propuso al INE quien denunció ante el INE las infames infames injurias del señor López Obrador ha sido la beneficiaria principal y es a ella a la que debemos arropar los mexicanos porque es la que puede vencer a Morena a una Morena que desgraciadamente está descarrilada precisamente como consecuencia de la propaganda al estilo de Goebbels como lo he venido diciendo que han lanzado los grandes teólogos del señor Mesías de Macuspana pobres diablos la realidad los va a poner en su lugar no me van a callar y lo digo con cero cobardía no me van a callar